Y empiezo mi intervención y ya pues insistir una vez más en lo que ha sido un agradecimiento de verdad sincero de la presencia de todos los que están aquí. Y quiero que mis primeras palabras sean para manifestar mi firme vocación municipalista que obedece a muchas razones. En primer lugar, creo que el mundo local es parte de la esencia de nuestra tierra, parte de la identidad de Castilla y León, que está construida sobre la esencia de muchas voluntades y también de los 2.248 ayuntamientos, juntas vecinales y, por supuesto, las nueve provincias. También considero que el mundo local forma parte de la vertebración social y territorial de nuestra comunidad autónoma y, además, el mundo local, y sé lo que digo y de lo que hablo, el mundo local es la primera trinchera de atención a las personas en lo público, la primera trinchera de lo público porque es la primera administración a la que se le reclama los servicios públicos. Por tanto, creo que es importantísimo dar protagonismo a las entidades locales de nuestra comunidad autónoma, a las grandes ciudades como la ciudad de Valladolid, la más grande de toda nuestra comunidad autónoma, como al más pequeño de nuestros municipios. Yo creo que es un acto de justicia. Y para ello es importante conseguirlo en esta conferencia, conferencia de titulares de alcaldías y presidencias de diputación y potenciarla es un objetivo prioritario. Creo que es importante dotarnos de un reglamento que funcione o que permita el funcionamiento para la próxima convocatoria. Y, sobre todo, más que una convocatoria de estas características en las que funcionamos en pleno, y es muy complicado que todos nos veamos cada cierto tiempo, que haya órganos internos, intermedios, que permita el trabajo del día a día. Quiero destacar esa cooperación política de la Junta con las corporaciones locales. Y, bueno, pues yo creo que hay que remarcar, por un lado, la pluralidad política y territorial, y también los principios de buena fe, de confianza y de lealtad institucional. Y me vais a permitir que remarque estas ideas especialmente. El pluralismo de la sociedad tiene aquí su reflejo, con representantes en las administraciones locales de cinco fuerzas políticas. Por eso, mi primera apelación tiene que ser al diálogo, al acuerdo y al entendimiento, porque es algo que beneficia a las personas y nos hace avanzar a todos. Yo quiero poner en valor la reivindicación, quiero también poner en valor la discrepancia, pero también que se haga desde un ánimo constructivo y, sobre todo, desde la voluntad, como decía antes, de diálogo. Entiendo que cada uno considere cómo defender mejor los intereses de su ayuntamiento, de su provincia, de su entudad local menor, pero creo que también hay margen para hacerlo desde la lealtad y también con una perspectiva amplia de comunidad. Entiendo que cada uno pueda tener, tenga, tengamos colores políticos, pero también en estos momentos es fundamental la altura de miras. La Junta de Castilla y León no se presenta a las elecciones generales, tampoco los ayuntamientos ni las diputaciones provinciales. Por eso, creo que tiene que haber un momento, un espacio de reflexión, de entendimiento. Hemos empezado una nueva etapa, la hemos empezado con ganas, con ilusión, con ánimo de dar un impulso de progreso a nuestros municipios, a nuestras provincias y también, en mi caso, en nuestro caso, a los miembros del Gobierno regional que están aquí representados, de dar un impulso a nuestra comunidad autónoma. Algo vamos a coincidir todos. Crear empleo es nuestro objetivo fundamental, más oportunidades a las personas y también incrementar la transparencia y también mejorar y proteger los servicios públicos. Todos tenéis proyectos en marcha en vuestros distintos ámbitos, en los ayuntamientos, en las diputaciones provinciales. Proyectos, en algunos de los casos, tienen necesariamente el compromiso o tienen que estar presente la Junta de Castilla y León a través de las distintas consejerías. Pero quiero decir que estaré pendiente de esos proyectos con cercanía y, por eso, en las próximas semanas, en los próximos meses, en el momento que consideremos entre todos más oportuno, quiero visitar todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y también todas las diputaciones provinciales, sin perjuicio, por supuesto, de la labor que cada una de las personas responsables de las consejerías puedan hacer. Y con ese ánimo de cooperación hemos convocado esta conferencia. Yo voy a apuntar una serie de asuntos de manera sintética que luego explicarán con mayor detalle los titulares de las distintas consejerías. En primer lugar, la reforma de la legislación autonómica de nuestro mundo local. Hay que actualizar la ley de régimen local a la legislación estatal y, por eso, estamos trabajando para que eso sea una realidad. También consideramos que, en estos momentos tan sensibles, hay que asumir la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y localizar los objetivos del desarrollo sostenible en el territorio de forma más eficaz y plena. Es fundamental en nuestra comunidad afrontar distintos retos, el reto demográfico, y ahí requiere el esfuerzo de todos. En la segunda reflexión relativa a la ordenación del territorio, decir que nuestro proyecto es aplicar la normativa, por un lado, ejecutar la orden que emana de la ley de régimen local y enviar un mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, las conocidas como UBOPS. Por otro lado, fomentar la constitución de las mancomunidades de interés general, siguiendo el camino comenzado en Valladolid y extenderlo también a las áreas rurales. Y, una vez fijadas las áreas funcionales estables, comenzaremos con las áreas estratégicas para la ordenación de la prestación de servicios en las zonas más deprimidas. Decir, en tercer lugar, hacer una referencia a la financiación autonómica. No quiero entrar en más allá de la necesidad de que es necesario abordar la financiación autonómica. El modelo actual ya es un modelo antiguo, es un modelo desfasado. Necesitamos un nuevo modelo y no voy a entrar en cuestiones políticas que no vienen ahora al caso. Decir que la financiación autonómica está íntimamente vinculada con la financiación local. No solo la financiación que se reclama desde la Federación Española de Municipios y Provincias al Gobierno de España y que nosotros seguimos apoyando, sino que la modernización, la actualización de la financiación autonómica permitirá, porque está vinculado a ello, incrementar los ingresos de las corporaciones locales de Castilla y León. Cuanto mayor sea la percepción de lo que reciba la comunidad autónoma de Castilla y León, mayores ingresos irán a las corporaciones locales. En cualquier caso, dos datos. Se incrementaron un 25% los recursos destinados a la cooperación local y crecieron un 6% la participación de nuestras corporaciones locales en los ingresos de las comunidades autónomas. Es decir, que fuimos de las primeras comunidades autónomas que regulamos la participación de los ingresos de las comunidades autónomas y que somos de las pocas comunidades autónomas que tenemos ese modelo que es de participación en los tributos autonómicos. Es decir, que además fuimos más allá de lo que establecía el propio estatuto y que, vuelvo a insistir, con un nuevo modelo de financiación autonómica con el Gobierno de España, que aumente nuestros ingresos, supondría un aumento de manera inmediata para las entidades locales. Recordar, ya como para concluir este asunto, lo que supone las cantidades que destina el Gobierno regional a la cooperación con las corporaciones locales. Son 1.152 millones de euros para esta legislatura. El siguiente punto, el cuarto, lo decía al principio de mi intervención, es el empleo local, un empleo municipalista a medida del territorio y de las personas, que sea fuente de nuevas oportunidades laborales y que contribuya a arraigar la población. En el año 2019, hemos destinado, estamos destinando 60 millones de inversión y la contratación de 6.000 trabajadores. Y esperamos seguir en esta positiva senda. Luego, el consejero detallará con más concreción la estrategia de empleo en el mundo rural o programas como empleo rural. Consideramos algo muy importante. El quinto punto es la transformación digital, algo que consideramos imprescindible. No solo que lleguen las nuevas tecnologías a todo el territorio, sino que además sea accesible a todas las personas. De nada serviría que puedan llegar las nuevas tecnologías al territorio si las personas lo consideran como una barrera para poder manejarse en su ámbito. La transformación digital es esencial para fijar la población, para avanzar en la cohesión del territorio, abrir posibilidades a las familias, a las personas, a las empresas, crear trabajos, puestos de trabajo de última generación. Por tanto, Internet que llegue a todos los castellanos y leoneses con independencia, de dónde vivan, es un objetivo irrenunciable para nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, es un objetivo irrenunciable para mi Gobierno. Queremos movilizar a lo largo de los próximos cuatro años, de la próxima legislatura, en torno a 130 millones de euros entre operadoras, también administraciones públicas, asumiendo, por tanto, una ambiciosa agenda digital, especialmente en el mundo rural. Tenemos importantes objetivos, ampliar la banda ancha de alta velocidad en todo el territorio. Vamos a multiplicar por cuatro el presupuesto destinado al despliegue de redes. Ya se están elaborando las bases para la primera convocatoria del próximo año 2020, dotada con al menos 10 millones de euros. Un año 2020 en el que queremos que todos los centros educativos, prácticamente todos de las enseñanzas obligatorias, cuenten con Internet de alta velocidad. La inversión en educación es inversión en empleo futuro y, por ello, es una inversión que nos ayudará en la lucha, en el combate con el reto demográfico que tenemos como gran desafío. Y desde la plataforma Territorio Rural Inteligente, la Junta, en colaboración con las administraciones locales, vamos a promover la prestación de servicios públicos basados en el Internet de las Cosas. Y como sexto y último punto, y, por supuesto, de mayor interés social para personas y familias, tengo que hablar en algo que es especialmente relevante y que afecta a la Consejería de Familia, que es el nuevo acuerdo marco con las entidades locales, con vosotros, que representáis a las entidades locales, a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Tenemos que garantizar que los servicios sociales lleguen en condiciones de igualdad a todas las personas en todo el territorio. Y, por tanto, ese nuevo acuerdo marco de vuestra mano y colaborando con vosotros es fundamental para garantizar la calidad de tales servicios. El acuerdo tendrá una duración de cuatro años y para financiar, entre otras cosas importantes, el personal del Centro de Atención Social, lo que conocemos todos como CEAS, que da una especial estabilidad a los servicios, garantiza el empleo y también la prestación de una atención especial fundamentalmente a las personas mayores, también a los dependientes o a las personas con discapacidad, como es la ayuda a domicilio y la teleasistencia en los municipios, fundamental, como decía, para estas personas que necesitan ayuda. Por otro lado, nuestra intención es aumentar de manera progresiva hasta un 20% el gasto destinado a la atención primaria, que es algo muy importante, porque va a permitir implantar o mejorar la calidad del servicio de salud al finalizar la legislatura en todo el territorio y a todas las personas. Concluyo. Son temas muy importantes, pero no son los únicos temas. He esgrimido algunos asuntos que van a desarrollar con mayor extensión los responsables de cada una de las consejerías y lo que invitan es a un debate constructivo, un debate sano. Se trata de hacer comunidad entre todos, se trata de la implicación y la colaboración de todas las administraciones, sin buscar qué hay de lo mío o lo diría de otra manera. Sé que es fundamental el qué hay de lo mío, pero también tenemos que pensar en qué hay entre todos, qué podemos mejorar entre todos. Estamos representando una amplia pluralidad política de la sociedad de Castilla y León, una amplia pluralidad territorial de nuestra región y yo creo que desde el pleno respeto de las responsabilidades de cada uno, desde luego es una reunión la de hoy importante y trascendental. El que seamos capaces de conseguir objetivos, algunos los he enumerado, otros seguro que se van a aportar por distintas personas aquí presentes, alcaldes o alcaldesas, presidentas o presidentes de la Diputación, creo que es importante, sobre todo el día después. Hoy no acaba nada, sino que empieza algo y tenemos cuatro años para seguir trabajando en los temas puntuales de cada uno de vuestros ayuntamientos o provincias y en los temas generales de la propia comunidad autónoma. Creo que todos los que estamos aquí tenemos claro que hay que buscar el objetivo común que a todos nos une, que es mejorar la calidad de vida de las personas, de nuestras entidades locales, de nuestra comunidad autónoma, de todos los castellanos y leoneses, independientemente de dónde viven. No me extiendo más. Muchas gracias a todos. Le agradezco su presencia y su participación ahora. Gracias.